La historia de Leo, el oso polar con la peor suerte del mundo. Él es Leo, y es un oso marrón pero con albinismo. Un día Leo estaba cazando de lo más normal, pero un grupo de conservación animal lo vio y pensaron que era un oso polar. No entendían el por qué estaba en el bosque. En algún punto pensaron que había migrado por el calentamiento global. Fue así como decidieron trasladarlo al polo norte. Leo despertó confundido sin saber por qué su clima había cambiado. Claramente se veía que Leo no estaba bien. Fue así como un grupo de investigadores de osos polares lo encontraron y se dieron cuenta que no era un oso polar. Lo regresaron a su hábitat y de nuevo Leo despertó confundido sin saber cómo de la noche a la mañana había despertado en un lugar diferente. Pero eso no es todo. De nuevo es visto por el mismo grupo de conservación animal y rápidamente ellos pensaron que Leo había regresado solo desde el polo norte hasta el bosque y es así como decidieron de nuevo regresarlo al Ártico. El grupo de investigadores del Ártico lo encuentran y lo vuelven a regresar al bosque. Pero en esta ocasión ellos querían ayudar a Leo y decidieron que para que ya no lo volvieran a regresar al frío debían pintarlo de marrón. Obviamente al tiempo se fue despintando y fue así como el grupo de conservación animal decidió mandarlo pero esta vez a un zoológico catalogado como un oso polar. Hay videos en donde se ve como Leo la está pasando mal pues no es su hábitat natural. Estaba temblando de frío. Las personas se dieron cuenta y fue así como el zoológico se dio cuenta de que Leo no era un oso polar. Rápidamente decidieron mandarlo de nuevo al bosque a su hábitat natural. Esta historia parece inventada pero es real. Los expertos no se ponían de acuerdo y solo se guiaban por el color de Leo. Sin duda, algo fuera de lo común pero déjame saber en los comentarios si sabías la historia de Leo, el oso que no es polar.